Todas las escuelas de Baja California se encuentran en paro laboral, por varias razones. La principal, adeudos con los maestros, sueldo de profesores interinos, retraso de pensiones y jubilaciones, algunas prestaciones y bonos para la mayoría. Lamentamos mucho, 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 mucho tener que hacer estas medidas, pero son demasiado los compañeros que no se les ha pagado. Para arrancar el ciclo escolar necesitamos ver la voluntad del gobierno del Estado. ¿Y cómo queremos que se exprese su voluntad? Subsanando los pagos. A todos se les debe, a los de la sección 37 del CENTE, trabajadores estatales, a los de la sección 2, federales, y la CENTE, que agrupa principalmente federales. Porque no podemos tener un magisterio en Baja California que está siendo ignorado o que hay indolencia para la vida del magisterio, porque somos trabajadores, somos padres de familia, somos abuelos, somos tíos. Este jueves y viernes están programadas las inscripciones. Algunos planteles las van a posponer hasta que haya respuesta de la autoridad y otros sí continuarán con el proceso administrativo. Este tipo de letreros encontrarán los alumnos y padres de familia para anunciar el paro de labores en los planteles, tanto estatales como federales de Baja California. Pero en ambos casos se resume en la misma problemática, los adeudos con los trabajadores de la educación. El problema es que si el viernes el gobierno no cumple con el magisterio, con las dos secciones del sindicato, no habrá regreso a clases el lunes. Que de no resolverse los ocho puntos satisfactoriamente, no iniciaremos clases el día 26. La respuesta más bien tendría que hacerse al Ejecutivo del Estado, porque en su mano está el ofrecernos una respuesta que permita subsanar la situación por la que atravesamos y que el ciclo escolar no se vea interrumpido. Además de los adeudos, se están solicitando basificaciones, asignación de plazas y regularización de pagos. El fin de semana se estaría informando si se concreta el regreso a clases el lunes o se pospone. Para El Imparcial, desde Frontera Tijuana, con imágenes y edición de Roberto Delgado, José Ibarra, siempre en la noticia.